En el cual viajamos a la ciudad de Puebla el día viernes a las 11 de la mañana para jugar contra el equipo Club de Fútbol Zaragoza Que se ubica en el lugar 8 del grupo 2 Después de haber empatado a 2 contra el líder del grupo que es Tuxpan Pues a pesar de estar en casa es un buen resultado ya que empezamos perdiendo 2-0 Pero los muchachos supieron sobreponerse en el segundo tiempo y terminamos empatados y ganando el extra No, la verdad nosotros no nos reforzamos, confiamos en la gente que tenemos Y yo creo que la mayor exigencia es entre ellos mismos para dar lo mejor de sí y poder estar en el once inicial Ya que la verdad pues considero yo que tenemos una gran plantilla Entonces ya depende de ellos la competencia para poder estar en el once titular Últimamente hemos tenido algunos lesionados, no hemos tenido cuadro completo en los últimos dos juegos Pero la gente que ha estado trabajando pues lo ha hecho bien y pues los relevos lo han hecho de igual forma Entonces pues esa es la competencia que tenemos, pues de ahí que decidimos no reforzarnos para esta segunda vuelta